Hola, ¿cómo están? ANSES anunció esta semana el relanzamiento de la línea de créditos que entregan hasta 200.000 pesos a jubilados y pensionados. Quienes quieran acceder a estos préstamos tienen que hacer un trámite antes que les vamos a explicar en este video. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. ANSES anunció esta semana el lanzamiento de una nueva línea de créditos para jubilados y pensionados, que ya se pueden empezar a solicitar. Según se pudo ver en la página oficial del organismo, el monto máximo que se prestará será de 200.000 pesos, a un interés del 29% que es muy menor al que se otorgaba en las casas de préstamos y bancos. Los requisitos para acceder a los créditos son mínimos, tener menos de 90 años y residir en el país. La documentación que se pide es el DNI y el CBU de la cuenta bancaria propia del solicitante. Si no sabes tu número de CBU, aquí arriba te dejo un video para que puedas obtenerlo. Sin embargo, antes de acceder a los créditos hay que realizar el trámite indispensable que es importante, pedir un turno. Esto se debe hacer de manera online y te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que puedas solicitarlo. Esto servirá para saber cuándo el jubilado pensionado podrá acceder al ANSES para acceder al crédito de manera segura, ya que el trámite es solamente presencial. Las personas no vivientes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben acceder junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo. Una vez en la oficina, se le informará al interesado a qué monto podrá acceder. Además, se decidirá en cuántas cuotas se pagará el crédito, que puede ser en 24, 36, 48 o 60 cuotas. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.